¿Qué es la recuperación de las formaciones vegetales? De pocos años, de 10, 12 años, zonas que habíamos restaurado de Monteverde hasta zonas que llegarán casi al siglo. La mayor parte son zonas en torno a 25 años, 25, 30 años, entre 20, 10 a 30 años o 40, podemos establecer la media, pero hay zonas de bastante más edad. Nuestro temor está sobre todo en esta sequía tan tremenda, que no lo hemos dicho casi, pero que explica en buena medida el comportamiento del fuego tan explosivo. O sea, ha llovido apenas un 20% de la lluvia normal. O sea, esto ha funcionado la isla, incluso la parte alta, como un desierto. Y esto está desecando la vegetación. Ustedes pueden ver en zonas no quemadas, sobre todo donde haya afloramientos rocosos y sitios de poco suelo, como los árboles están secándose. Entonces, claro, si unimos una sequía de este calibre a zonas que han sido incendiadas, bueno, pues realmente se nos plantea interrogantes. En condiciones normales, la vegetación o la mayor parte de la vegetación rebrotaría. En estas condiciones se nos plantean dudas. También nos plantea dudas. Si viene aquí lluvias torrenciales y se nos lleva al suelo, pues ahí vamos a tener unas pérdidas ya también muy importantes. Entonces, estas son cuestiones que habrá que ver cómo van evolucionando las cosas.